En un 80% de avance se encuentra el proyecto de remodelación del Parque Cerro del Calvario, así lo informó el alcalde de Matagalpa, Ingeniero Sara Celedón, durante un recorrido que hiciera en este atractivo turístico. Estamos dando mejores condiciones a las instalaciones de este mirador. Esta obra va a contar con un restaurante, con un paseo aéreo de aproximadamente unos 80 metros de largo. Va a tener muchos asientos, áreas techadas, de manera que aquí va a poder venir la población de los distintos segmentos de edades. Este proyecto contempla la construcción de un balcón metálico, un restaurante, la instalación de una batería de sanitarios y la colocación de más banquetas. Pretendemos inaugurarlo en la primera o segunda semana de diciembre. Es decir, que este año, en diciembre, vamos a tener muchos proyectos. Queremos que nuestra población se encuentre muy satisfecha, sobre todo, porque son el objetivo por el cual trabajamos como gobierno del Frente Sandinista. La obra, que es una iniciativa de nuestro gobierno para crear espacios de esparcimientos para la familia, tuvo una inversión de dos millones de córdobas. Esta inauguración la vamos a hacer de noche, porque vamos a hacer juegos de luces pirotécnicos también, en ocasión de Navidad. Así que, esta es una obra, pues, que la hacemos con mucho cariño, con mucha dedicación, para que Matagalpa siga embelleciéndose. Y que realmente sea como la soñamos y como lo es la perla del Setentrion. Con imágenes de Erick Davila, les informó Katy Tatiana Mendoza.